Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Estamos nuevamente en Conectados desde casa, pero esta vez me toca a mí desde casa y a Wojko desde otra casa. Ya les vamos a contar, porque Wojko está en Santiago del Estero y vamos a conectar con él, que está en la casa de un amigo, alguien con quien hemos hablado un montón de veces en nuestro programa, que nos encanta conectar con él, porque es un talentosísimo. Así que bueno, no se lo voy a decir todavía, voy a dejárselo a Wojko para cuando conectemos con él, pero la verdad que Wojko, no sé, se quedó en Santiago y no vuelve. Así que bueno, mientras tanto seguimos acá, sigo yo desde acá y ahora vamos a conectar seguramente con él. Un programa lleno de cosas tenemos hoy, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a recorrer el país y si les parece, arrancamos nomás abriendo la ventana. Hoy la ventana la vamos a abrir de Torntis, de provincia de Buenos Aires. Abrimos nomás, porque una linda historia nos lleva a este lugar, hay una noticia que tiene que ver con la ciencia, con nuestro patrimonio arqueológico y bueno, obviamente nos lleva a este lugar, a Torntis, donde se hallaron, atención porque estos descubrimientos a nosotros nos encantan, se hallaron grabados rupestres de miles de años de antigüedad en un cerro de la Reserva Natural Sierras Grandes. Así que por eso estamos conectando con este lugar, con Sierras Grandes, con la Reserva Natural. Si les parece, vamos a ver bien la historia y después conectamos con Torntis. Mirá. A través del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con Organismos para el Desarrollo Sustentable, en la Reserva Sierra Grande, participando investigador en la Universidad Nacional de Rosario, hemos registrado una nueva cueva con arte rupestre. Esta cueva integra un conjunto de cuevas con estas características que están en el lugar, las seis cuevas, que en general tienen una característica muy específica, que es la representación de motivos de pintura rupestres de tipo rectilíneo geométrico y con una significación particular para las sociedades que vivieron en la región pampeana por más de 10.000 años. No sabemos exactamente cuándo se realizaron, pero podemos asegurar que corresponden a las sociedades originarias que vivieron en nuestras pampas y que están simbolizando y apropiándose el paisaje con este tipo de representación en el espacio. Qué lindo, ¿eh? Cuántos misterios para descubrir detrás de estas pinturas, así que si les parece ya le damos la bienvenida. Ahí está Alejandro en Torntis. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes, bienvenido. Fernando, ¿qué tal? Fernando, ahí está, ahí está. Viste que estamos desde casa, entonces está compleja la situación, pero acá estamos, Fernando Oliva, que es arqueólogo, que es quien nos va a contar un poco de qué se trata este hallazgo, ¿no? ¿Ha habido antes hallazgos similares en la zona, Fernando? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, dos o tres décadas con algunos otros colegios de la Universidad de La Plata y de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, y venimos realizando prospecciones e investigaciones en el lugar, y ya hay unas 45, 46 cuevas con arte rupestre. Lo que hemos encontrado ahora es unas nuevas cuevas con pintura rupestre y esto es lo que ha llamado la atención, ¿no? Digamos, porque es un hallazgo más, un lugar más donde las sociedades originarias expresaban sus simbolismos, sus representaciones, su forma de comunicarse y de señalización y apropiación del espacio, ¿no? Digamos, por eso es muy interesante este hallazgo porque de una forma viene a confirmar lo que venimos haciendo de otro tiempo, digamos, la señalización, la apropiación del espacio, la ubicación de determinados lugares donde se pintaba, que no se pintaba en cualquier lugar, sino en determinados puntos, paisajes, conectados a proximidad del curso de aguas, en determinadas latitudes, en determinados lugares, ¿no? Como en este caso, la reserva de sierras grandes, ¿no? Claro. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque ahí estábamos viendo las imágenes, contanos un poco qué es lo que se encontró puntualmente y por qué la importancia de este hallazgo también, ¿no? Bueno, se encontró en el último año, encontramos tres cuevas nuevas en las proximidades del Cerro Tres Picos, digamos, y son motivos generalmente pintados en color rojo, mayoritariamente en color rojo, rectilíneo, geométrico. Entonces, uno se pregunta, ¿qué significaría este tipo de representaciones? Obviamente, no es algo que uno pueda descodificar directamente en nuestros códigos, ¿no? De las sociedades occidentales. Evidentemente, para las sociedades originarias, que vivieron en estos lugares por miles de años, significaba un lugar de señalización, de comunicación entre determinados elementos, ¿no? Y entre determinadas sociedades. Decir, bueno, aquí estoy y este es el espacio donde yo puedo, pudieron haber hecho determinados tipos de actos o de, por ejemplo, de hechos simbólicos, de actos de iniciación o determinados tipos de cuestiones. Y nosotros, por muchos motivos, lo hemos cargado con este tipo de significación, ¿no? Y lo importante de esto es que hay una continuidad a lo largo del tiempo, porque nosotros vemos que hay diferentes, en algunos lugares tuvimos la oportunidad de fechar elementos asociados, no las pinturas en sí, pero sí elementos que estaban enterrados, y daban una antigüedad de unos 2.000 años antes del presente. Y en algunos otros motivos, por una cuestión que nosotros comparamos con otras regiones, semejan a motivos de otros lugares de 4.000 o 5.000 o 6.000 años de antigüedad. Incluso, en algunos lugares, tenemos motivos que podrían estar indicando la presencia hasta con el contacto hispano-indígena con las sociedades occidentales. O sea, con las mismas técnicas, se fueron relaborando, resignificando el espacio y señalizando a lo largo de miles de años. O sea que es algo sumamente interesante y es algo que hay que cuidar y hay que conservar, porque este tipo de hallazgo es un elemento único que se tiene en estos momentos. En este caso, nosotros, de la Secretaría de Políticas Culturales de la provincia, donde está la Secretaria Victoria Oneto, hoy hemos trabajado con este tema, en el tema venimos trabajando hace años, y la idea es que este tema hay que entender que es un registro que de todos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con respecto al tema de uso que se hace este tipo de situaciones. Hay algunos lugares que están habilitados para el turismo y para que la gente lo visite con los debidos recaudos y con la debida custodia. Pero hay lugares que pensamos que es mejor, en las condiciones tendradas o en otro momento, que la visita esté restringida al uso del público en general, por una cuestión de conservación del espacio. Claro. Ahora, recién cuando veíamos en las imágenes, la verdad, Fernando, que se notaba algunas marcas muy pronunciadas, ¿no? Yo la verdad que, bueno, vos sos acá el especialista y el que sabe, pero cuando he tenido la oportunidad de ver en otros hallazgos arqueológicos y demás se ven como más borrosas las manchas o los trazos, y acá se veía como un rojo bien nítido en algunas imágenes. Sí, en algunas imágenes está el rojo bien nítido. Algunas representaciones pueden ser que estén trabajadas con programas de educadoras que eso hacen resaltar, ¿no? Muchas veces, cuando una con arte rupestre puede ocurrir que esté nublado, o que esté en una cuestión de que en el momento no se pueda ver, me voy a decir que no encontré absolutamente nada. Y vos vas en otro momento, con otra luminosidad, etc., y permite la determinación de este tipo de motivos. Lo importante de estos motivos que vos ves ahí rojos, es que en otros elementos, por ejemplo, las sociedades originarias actuales, que están en el sur de nuestro país, en el sur de Chile, hay este tipo de representaciones en danzas, en elementos musicales, y en animales representados, y estos tipos de cuestiones es que quiere decir que hay una tradición milenaria que viene de diferentes registros y que se sigue utilizando hasta la actualidad. No es que hay un corte, que esto murió, que es el pasado. Esto está presente, lo que muchas veces está como invisibilizado por parte de las sociedades actuales, ¿no? Y por eso es importante este tipo de cuestiones de cuidado, que yo insisto. Como, por ejemplo, ese tipo de manchas que vos ves ahí, que para nosotros no son manchas, son motivos abstractos rectilíneos geométricos, o en este caso el que vemos ahora es rojo y amarillo, por ejemplo, en diferentes tonalidades. Son elementos muy importantes y muy significativos y que hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque, si no, este tipo de cuestiones se pierden, ¿no? Y, bueno, es parte de nuestra cultura, el universo que es el territorio que hoy habitamos, ¿no? Hoy nos toca habitar a nosotros y dentro de un tiempo ir a otra gente. Entonces tenemos ese deber como sociedad de cuidarlo, de conservarlo para el futuro, para la generación de futuras, y tratar de hacer este tipo de cuestiones, y notar que son muy útiles como transmitir al gran público este tipo de cuestiones y para que sepan que existe. Porque si no es como que venimos de los barcos y nunca tenemos idea que se ha pasado hace miles de años, ¿no? Esto sí me parece importante. Totalmente. Y por eso está bueno difundirlo, ¿no? También y mostrarlo y saber un poco qué importancia que tiene, ¿no? Para nuestro patrimonio también encontrar este tipo de cosas. La verdad que, bueno, después me imagino que con las novedades nos irán contando cómo sigue todo, cómo se preservará y demás, pero desde ya te queríamos agradecer por mostrarnos esto, Fernando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la nota y, bueno, a disposición para cuando quieran comunicar este tipo de hallazgos, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Un beso gigante, ¿eh? Ahí estaba Fernando entonces contándonos un poco qué significa, ¿no? Este hallazgo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me dicen que ya está Goico ahí en Santiago del Estero. Goico, que no ha vuelto de Santiago, que se ha quedado. Evidentemente, no sé, le agarró el gustito a quedarse ahí en Santiago. No sé si habrá tenido alguna invitación importante. Goico, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Hola, novia querida, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Pero qué energía, Goico. Pero estoy bien arriba, si estoy con amigos, estoy comiendo de maravillas, estoy comiendo hermosas regionales, estoy en un lugar emblemático, la temperatura de 26, 27 grados. ¿Cómo no voy a estar con energía? Claro, con razón no volvés, Goico. Para salir en Zoom desde tu casa, mejor estar ahí, ¿no? Pero estoy acá al aire libre, porque cuando uno dice, che, no es, me voy al patio a pensar un ratito, me voy al patio a descansar. Bueno, yo me vine al patio lindio aquí en Santiago, al patio del indio Froilán, y bueno, me han recibido. El indio Froilán que es nuestro amigo, Goico, que es nuestro amigo, hemos hablado ya tantas veces, me imagino cómo te habrán esperado. Bueno, a ver, contame cómo llegaste ahí, Goico, o sea, ¿con qué te encontraste cuando llegaste a ese lugar? ¿Con qué te esperó Froilán? Me imagino que le habrá llevado algo. Bueno, a ver, en primera medida me recibieron con mucho afecto, fundamental, eso es fundamental. Fundamental. Hay un movimiento, tengo tantas cosas preparadas, porque vamos a comer, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a meternos con los bombos, obviamente, que cuando uno dice el indio Froilán dice bombos, y quiero aprovechar, Noe, para invitar a Tere, que es la anfitriona, aquí. Tere, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estamos recontándome la primera vez por Zoom, pero lo hemos visto, ¿eh? Así que bueno, felices de que puedas mostrar este patio, que es todo un proyecto de economía social, del cual viven 40 familias, y bueno, hoy nos están pasando esto con estas restricciones de... Que bueno... Todo el país... Te estoy perdiendo, Goico, a ver si, no sé si te alejaste mucho de la señal, pero te estoy perdiendo, la escuché poquito a Tere. Ahí, ahí, vení, vení, vamos para el patio, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho, ahí te escucho mejor, ahí te escucho, contame entonces. Ahí me escuchás, no vamos a escuchar a la cámara entonces. Yo le... Yo le decía a la gente, le contaba a Noe ahí en el piso, bueno, ahora está en su casa, vos estás haciendo por Zoom, pero digo, que vamos a comer un poquito, vamos a bailar un poquito, vamos a mostrar nuevos artistas, vamos a hablar de la fundación, y obviamente vamos a terminar viendo la técnica de hacer los gombos. Obvio, con Froilán, que hace 60 años que está haciendo gombos y que ha nacido en este lugar, con toda su familia, y bueno, con compañeros y compañeras en la lucha por la cultura popular, por una cultura nacional, científica, que nos ayude a seguir adelante con estas cuestiones que nos están pasando hoy. Pero muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes, ¿no? Ya estuvimos presentes el año pasado, ¿te acuerdas? Bueno, muchas gracias por mostrar lo que es Santiago del Estero. Muy bien. ¿Cómo quiere seguir, no es usted? Dígame, porque yo estoy acá para hacer cualquier cosa, ¿eh? Con vos, Goico, quiero seguir. Vos llévame a ver lo que quieras, acontame lo que quieras. Yo estoy acá de espectadora, mirá. Bueno, mirá, te digo que ahora nos empezó a dar el sol en la nuca, como decía, 26, 27 grados, está complicado, pero lindo. Vamos a acercarnos un poquito. ¿Cómo está la luz ahí? No lo sé, porque nos queda el sol atrás. Si querés, vení, te eres para este lado, mirá. Pasamos esto de televisión en vivo. En lugares naturales, y qué bueno es esto, no está nada preparado, estamos felices, sabiendo que vas a comer tamales, que vas a comer tamales, y hay un guiso, ¿eh? El guiso de arroz me lo tienes que comer. El guiso de arroz, me quiere hacer probar el guiso de arroz, aparte de los tamales, la empanada, ¿no es? Y yo... Pero es que yo te dije, voy con... Me vine cuidando a propósito. Y que era obvio, era obvio que te iban a esperar con toro, pero mejor que tengan ahí, porque además se nota que son buenos anfitriones, y que... Y tenés que probar las delicias del lugar. ¿Ya almorzaste hoy? ¿Fuiste con... Escuchame una cosa, Noe, a ver, dejame... Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a hacer televisión, este ponételo en el izquierdo. En el izquierdo. A ver si podemos, y vos tenés retorno con Tere también. A ver, ¿la escuchás bien? ¿Me escuchás ahí, Tere? A ver, habla, Noe, por favor. ¿Me escuchás, Tere, bien? Perfecto, perfecto. Hola, Tere, encantada, ¿eh? Te mandamos lo mejor que teníamos en el programa, ¿viste, Tere? Nuestro representante es de lo mejorcito. Y bueno, cumpliendo los sueños, le llevo 13 años, pero uno ha hecho la galleta a cabeza, lo veíamos a él jugando al fútbol, una tarde cine jugando al fútbol. ¿Y quién me dice en la vida que me daba este regalo de tenerlo hoy aquí? La verdad... Pero vos te das cuenta, nada más y nada menos que te cae en tu casa Goico, Tere, pero escuchá, igual Goico, no te preocupes que Goico atraviesa todas las edades, ¿eh? No quiero decir que... ...que todo le viene bien, no. Me voy a agrandar, me voy a agrandar ahora. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque siempre hablamos del patio, yo te voy a empezar a describir y seguramente la cámara va a seguir, porque no, cuando habla del patio del Indio, ¿qué imagina? Imagina un lugar, ¿cómo será de grande? ¿Cuánta gente puede albergar? Y bueno, como ustedes podrán ver, mirá, haces vos con la cámara, andá tranquilo, andá tranquilo, mirá, de lo que estábamos está el escenario allá al fondo, ¿eh? Realmente es, bueno, el sector de los hornos de barro, la parrilla por el otro lado, un lugar increíble, con mucho árbol, mucha sombra, para pasar un lindo momento con la cultura nuestra, ¿no? También, este, no es nosotros, he estado de respetar lo que es la ecología de Santiago del Estero, tenemos los algallobos, mistoles, chañares, hitín, quebracho colorado, son todas las plantas de nuestro Santiago querido que hemos respetado. Esta tierra, hace más de 100 años que no ha sido tocada con sus árboles, y eso es lo que nos identifica como patio, ¿no? Es un lugar que alberga 40 familias, entre artesanos, gente que, familias que hacen la... Aquí la palabra chef no existe, las familias vienen y cocinan como lo hacen en su casa, no cobramos entrada, no cobramos derecho de espectáculo, la idea es que uno pueda recuperar la memoria de nuestro patio santiagüero. Ere, vos sabés que mientras vos nos estás contando esto, nosotros estamos compartiendo en pantalla las imágenes y se ve el patio justamente antes de la pandemia, ¿no? Cuando podía estar lleno de gente, escuchando buena música, bailando, los artesanos, todo esto que nos estás contando lo estamos viendo en las imágenes en pantalla y nos imaginamos el lugar así, ¿no? Ahora estamos en vivo, en el lugar, esta imagen que estamos viendo ahora. ¿Está el indio ahí? ¿Estamos viendo ahora? Está bueno y tratando de detenerlo, contenerlo, está todo acomodado como si fuera que mañana va a llegar la gente, pero nosotros sabemos que este patio tiene la virtud de que los que hacen la cultura popular es el pueblo, es la gente que viene y que ellos conforman y hacen una historia diferente más allá de la espectacularización y de la canibalización de nuestra cultura popular. Esto es lo que el pueblo quiere y hace en este patio, nosotros no tenemos restringido y para aquellos que tienen catalogados a nuestros jóvenes, nosotros tenemos mil, mil quinientos jóvenes, ¿por qué no? Tomando su cerveza, su vino, pero jamás hemos tenido ningún problema, nada de esas historias que se dicen y que aparecen en la televisión. Tenemos muchos jóvenes que quieren otra Argentina, que quieren otra vida y eso nos alegra el corazón de poder fortalecer esas historias, ¿no? Muy bien, ahí empezamos a... ¿cómo es Tere? Perdón, Goico, pero me intriga mucho, Goico, perdóname, pero me intriga mucho cómo es el sistema ahí en el patio, o sea, supongamos que no estuviéramos en pandemia, ¿no? El sistema es como te decía Tere, Noé. Sí, a ver, explícame bien, o sea... El patio está abierto, es libre y gratuito, ¿entendés? Bien. Vos te podés traer la comida, podés venir a cocinar y te empezás a ver todos los espectáculos. Los artistas que tienen ganas de hacer folclore, ¿eh? Folclore, van, suben al escenario y dan su espectáculo. Acá lo único que no se permite es traer bebidas, nada más. Eso se sostiene el patio. Entonces, la gente comprando la bebida está pagando la luz, está pagando los baños químicos, el mantenimiento de este lugar. Porque aquí viene un peteco carabajal y también hace cola para tocar, no es que porque llega a peteco bajamos a alguien. Pero nosotros, este, es compartir y hacer crecer esta cultura popular desde otros espacios. Aquí no tenemos nosotros quien canta o baila mejor. Cantas y bailas. Cantan y bailan, muy bien. Les digo esto, como decimos, estamos haciendo en vivo, estamos caminando, he perdido el retorno, no te escucho, así que voy a seguir y seguramente los chicos, los asistentes me estarán haciendo señas. Bueno, estamos recorriendo el patio, como les decía, tiene una longitud, una cantidad, casi una hectárea. O sea, estamos hablando de 10.000 metros donde uno, bueno, tiene diferentes sectores porque, como decíamos, acá viene la familia, viene a disfrutar, viene a pasar un lindo momento. Ahí creo que estoy recuperando el retorno, Tere, déjame chequear un poquito. Ahí estamos. ¿Me escuchás, hijo? Otra vez ahora, si te tengo, ahí te tengo, Noé. Perfecto. Ahí está, ahora sí, perfecto. Y bueno, vamos caminando y nos vamos acercando, como te decía, la escenografía, no van a faltar los bombos, no va a faltar la música, no van a faltar los chicos de la fundación tampoco. Así están, tenemos subcomisiones de jóvenes, mujeres en la cuestión de género y bueno, nosotros damos espacio porque uno ya tiene 70 años y tiene que ir a entregar la posta a la juventud, que es la que realmente van a sostener la llama de este patio. Sí es, así es, Noé, bueno, nos vamos acercando, no sé, usted me maneja ahí porque yo estoy como para comer. no, nosotros, te digo la verdad, hoy, yo te estoy viendo, primero que se los ve bárbaros, se los ve súper claritos, súper nítidos, los estamos viendo ahí recorrer el patio con esa temperatura agradable, lo que sí, me están guardando al indio, no sé qué pasa, lo tienen como la estrella para el número final, no sé dónde está, si está escondido. Mirá, te voy a hacer un paneo, un paneo rápido sin hablar, hacerme un paneo rápido con el indio allá, porque está trabajando, no lo podemos distraer. A ver, a ver. No, ahí no puede decir nada, ahora le vamos a ir a hacer la nota a él. Mirá. Ahí está, ahí lo vemos. Los sobrinos son aprendices, los niños que también tienen que aprender y llevarse este legado, ¿ah? Ahí está él con su papá, allá están los otros sobrinos, todos trabajando y colaborando porque sería imposible ese trabajo de un bombo de 30 días para hacer que lo haga él solo, ¿no? Por suerte, vamos a dejar este legado a muchos jóvenes que lo van a continuar en algún momento. Muy bien, perfecto, ¿no? Si te parece, querés que le empecemos a poner un temita nada más, un poquito de música esta tarde de viernes. Me encantaría, hoy conozco, no sabés las ganas que tengo de escuchar música, de relajar, a ver qué tenemos ahí para escuchar. Bueno, mirá, me voy a acercar, me voy a acercar, ¿cómo le va, mi amigo, todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, maestro, ¿todo bien? ¿Cómo es su nombre? Gabriela Costa, mi nombre, aquí estamos con los compañeros, con los músicos del patio, la juventud que viene pechando, que viene trayendo toda la cultura y la alegría de este lugar, de este Santiago del Estero, ¿no? Muy bien, me encanta. ¿Qué es este libro? Quiero hacerle un regalo de parte de uno de los referentes más grandes que tenemos en Santiago del Estero y ha dejado el legado, ¿no? Un legado emocional y de tanta alegría también como es Sixto Palavecino. Tenemos Martín Fierro de José Hernández, traducido al Quichua de los jóvenes, a Sergio Goicochea y todo su programa y toda su gente. Muy bien, perfecto, me encantó, muchísimas gracias. Goico, acá está el libro. ¿Qué te parece? ¿con qué te... Sí, decime. No, ¿qué te parece si esperamos un segundito con la música? Porque yo tengo que seguir con otra nota, hacemos otra nota, volvemos ahí y nos preparan ya todo, ¿no? La música, charlamos con el indio. Seguidito. Sé que vas a hacer un bombo en vivo, ¿no, Goico? No, autobombo, me decían. Yo puedo hacer autobombo nada más, más que eso no. Excelente, saliste bien, saliste bien. Bueno, todo eso lo vamos a hacer en un ratito, pero tenemos que conectar porque te cuento, Goico, vamos a conectar justamente con una, con otra historia y tiene que ver con que mañana, mañana es el día del medio ambiente, entonces, bueno, justamente el 5 de junio, ¿no? Es el día mundial del medio ambiente, así que abrimos la ventanita, ventanita de capital, ¿verdad? ¿Abrimos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está, abrimos la ventana de capital. Qué difícil esto. Porque como decía recién, mañana 5 de junio es el día mundial del medio ambiente y es un tema que hace décadas está en la agenda de todas las naciones, en conferencias, en debates, en reuniones, pero que los datos nos siguen preocupando, así que siempre es importante hablar de estas cosas, especialmente cuando se sabe que hay un punto ya de no retorno, ¿no? Y ese es el punto de no retorno, el tema del documental que está haciendo Sergio Federovitsky, a quien le vamos a dar la bienvenida, no sé si ya nos está escuchando. ¿Estás, Sergio? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conectados. Muy bien. Encantado de tenerte acá. Igualmente. Muchas gracias de llamarme. Vos sabés que recién cuando veía toda la información y me interiorizaba un poco con lo que estás haciendo y hablás de este punto de no retorno, qué bien elegidas que están las palabras, ¿no? Porque uno siente que con el medio ambiente hay cosas que no tienen retorno y ahí es cuando entra la desesperación, ¿no? Vos sabés que el punto de no retorno, además de ser el título del documental que estrenamos mañana, es un concepto que los científicos vienen señalando y del cual vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo porque se supone, se cree y se predijo que seguramente cuando alcancemos un aumento de la temperatura promedio del planeta de un grado y medio, cosa que según los científicos puede ocurrir en los próximos 10 o 15 años, vamos a ver atravesado un umbral tras el cual regresar a la situación anterior va a ser imposible independientemente de lo que hagamos y vamos a abrir una incertidumbre hacia el futuro extremadamente grande por la cantidad de desequilibrios, impactos e intensidad que van a tener los efectos de ese cambio climático. Ese punto de no retorno es, yo digo en el documental que no es el fin del mundo porque si fuera el fin del mundo alguien diría bueno, en total el mundo va a terminar podemos hacer lo que querramos. No, el punto de no retorno es el fin del mundo tal como lo conocemos y eso no solamente abre la angustia y la incertidumbre sino que nos llena de responsabilidad para tratar de retrasar y si es posible impedir la llegada de ese punto de no retorno. Bueno, tenés el ejemplo claro de lo que pasó con la pandemia también, adaptándonos a un mundo que no conocíamos y que las circunstancias nos llevaron a atravesar. Contanos un poco a ver, ahora me quiero meter de lleno en el documental porque me parece que siempre que se pueda concientizar con este tipo de cosas a la gente ayuda porque tal vez es un tema que no está en la principal agenda de todo el mundo porque uno siente que falta mucho para que estas cosas pasen que va a ser problema para otras generaciones. Contanos un poco ¿qué se ve en este documentario? Bueno, primero vamos a traer una mala noticia que es que no falta mucho y que estamos ya inmersos. Somos parte de un proceso de cambio. El cambio climático no es algo que va a llegar un día que podemos decir va a llegar el 14 de agosto de 2028 a las 2 de la tarde. No, el cambio climático es precisamente un proceso en el cual nosotros estamos hoy inmersos y lo que nos está pasando con el clima es parte justamente de ese proceso. En el documental mostramos como muchos científicos de la Argentina de los Estados Unidos porque estuvimos en la NASA entrevistando científicos norteamericanos y de otros países nos están señalando que la necesidad de cambio tiene que ver con que ya no es la generación venidera o las generaciones futuras las que van a estar afectadas sino que nosotros mismos estamos poniendo en riesgo nuestra base de sustentación el mundo que conocemos y por ejemplo estamos poniendo en riesgo nuestra actividad agropecuaria en la Argentina por el cambio de régimen de lluvias esas situaciones las tenemos que rápidamente tomar en consideración y hacer de ellas una política pública que permita adaptarnos que permita enfrentar con algún grado de éxito los cambios en los cuales estamos realmente inmersos en este momento. Y ahora como tu función bueno del viceministro del viceministro de ambiente me imagino que también a nivel nacional se estará trabajando ¿no? por estas políticas en Argentina para poder colaborar porque también está eso ¿no? ¿qué hacemos? uno te escucha y piensa ¿qué hacemos individualmente? ¿no? para que no nos paralice el miedo y podamos colaborar. lo que tenemos que hacer individualmente es tomar un compromiso ético y llevar las cosas de la manera que tienen que ser llevadas separar la basura hacer todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables pero también tenemos que exigir y lo digo de parte de los dos lados del mostrador porque soy un ciudadano al mismo tiempo aun cuando hoy ocupo una función pública tenemos que exigir políticas públicas consistentes a lo largo del tiempo este gobierno el que yo integro cambió radicalmente respecto del gobierno anterior porque no tenemos simplemente una cuestión discursiva respecto del medio ambiente ni estamos siguiendo una moda sino que como dice el ministro Juan Cabandié estamos desarrollando políticas para cambiar transformar una realidad muy adversa en materia ambiental voy a dar solo un ejemplo la Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto y eso aunque parece que no está relacionado con el cambio climático si está relacionado claramente con el mal vivir en materia ambiental hay mucha gente padeciendo y sufriendo porque la basura no se trata más que poniéndola en un pozo y prendiéndole fuego y el Estado el Estado Nacional el gobierno del presidente Alberto Fernández tomó la decisión de hacer de la política ambiental un hecho de agenda constante y contundente para cambiar esa realidad y transformarla y poder hacer como dice el ministro Cabandié una transición poder salir de un modelo productivo y de explotación de recursos naturales y de consumo muy insustentable y pasar a otro más propio del siglo XXI que sea armónico con la naturaleza y al mismo tiempo éticamente respete los valores del siglo XXI ¿y cómo estamos con respecto a otros países a nivel ambiental en cuanto a políticas en cuanto a colaboración para la preservación del medio ambiente? Bueno podemos decir que hay muchos países más comprometidos que otros por supuesto no tengo ningún deseo de comparar para no quedar ni bien ni mal con nadie particularmente pero está claro y hay que asumirlo y reconocerlo que a lo largo de 30 años la diplomacia internacional la dirigencia internacional tomó un montón de compromisos que lamentablemente no se han cumplido o que no han tenido el resultado deseado y esperado porque al mismo tiempo que hemos tenido en 30 años muchos congresos conferencias acuerdos convenciones etc todos los indicadores ambientales a nivel global y muchos a nivel local están empeorados y tenemos que revertir de esa tendencia y necesitamos una dirigencia mundial y por supuesto un compromiso de cada uno todos y cada uno de los gobiernos para poder dar vuelta a esa tendencia y hacer del planeta un lugar más habitable ahora de quienes pienso en responsabilidades ¿no? también digo ¿quiénes son más responsables de estas políticas o de estas cosas que se van llevando a cabo? ¿somos los ciudadanos comunes son las fábricas son las empresas ¿quiénes tienen más responsabilidad a la hora de hablar de daño ambiental? uno podría decir que al final del día responsables somos todos pero yo soy de los que creen que no todos tenemos la misma responsabilidad que hay muchos que son víctimas porque el cambio climático y el deterioro ambiental produce situaciones muy muy dañinas para mucha gente que ya vive en una situación de vulnerabilidad y esto la afecta doblemente hay responsables y hay culpables te voy a dar un dato está en un estudio de las Naciones Unidas que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se vuelcan a la atmósfera y que explican el cambio climático son responsabilidades de solamente 100 empresas en todo el mundo 100 empresas son las que explican el 70% de la contaminación mundial indudablemente la responsabilidad o la posibilidad de incidencia el 70% o sea que 100 empresas del mundo 100 empresas del mundo contaminan el 70% de la contaminación ambiental del mundo 100 empresas producen el 70% de los gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera y son el origen del cambio climático ese es el dato es estremecedor porque al mismo tiempo nos deja a nosotros con pocas herramientas en la mano porque que puede hacer un ciudadano de a pie frente a semejante poderío semejante capacidad de lobby semejante potencia económica puede hacer poco por eso yo insisto que los individuos los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y ser éticamente coherentes con lo que creemos que tiene que ser nuestra relación con el ambiente pero que la responsabilidad principal es de los estados de esas empresas si ni hablar ni hablar ahora te pregunto de esas empresas de esas 100 empresas ¿hay alguna que esté en Argentina? muchas de ellas algunas petroleras bastante importantes que están en todo el mundo por supuesto claro o sea que también bueno es como vos decís ¿no? también es el trabajo individual pero también es desalentador que haya que haya empresas que contaminan tanto ¿no? tanta cantidad digo estamos hablando de un 70% es muchísimo pero eso hay que reconocer que eso ocurre porque hay de alguna manera modelos económicos y productivos que lo avalan que lo permiten que le dan lugar entonces lo que necesitamos son gobiernos que verdaderamente cambien en cuanto a esos modelos productivos a esos modelos de generación energética lo que pasa es que con una petrolera ¿qué puedes hacer? no se puede hacer mucho bueno no lo que se puede hacer lo que puede hacer un estado es empezar a migrar de una energía muy dependiente o de una producción de energía muy dependiente del petróleo a una matriz energética con mayor incidencia de las energías renovables la energía solar la energía eólica el mundo va hacia eso y necesitamos políticas que nos permitan ir en esa dirección claramente el mundo va hacia eso lo que pasa que bueno todavía falta falta mucho y esto avanza rápido Sergio para cerrar contanos un poquito muy brevemente qué vamos a ver en la película cuánto dura por dónde la vamos a poder ver el documental Punto de No Retorno dura una hora y media allí van a poder ver como decía antes muchas entrevistas muchos testimonios a científicos a personalidades a gente que piensa estas cosas y van a recorrer vamos a recorrer juntos muchos lugares de la Argentina mostrando cuáles son los efectos reales y contundentes y actuales del cambio climático se va a poder ver de manera libre y gratuita a partir de mañana el Día Mundial del Medio Ambiente a las 8 de la noche en la plataforma de la Fundación Ambiente y Medio que es fundacionambienteymedio.org allí se va a poder insisto ver desde mañana a las 8 de la noche y de ahí en adelante cuando quieran libre y gratuitamente excelente Sergio te agradecemos mucho gracias por pasar por conectados por contarnos un poco de esto por ayudarnos a concientizar también ahí vamos a estar pendientes del estreno de la película te mandamos un beso gigante un beso muy grande y muchísimas gracias por la llamada en serio por favor hasta luego ahí estaba entonces bueno estábamos interiorizándonos de todas estas cuestiones ambientales que desde este espacio siempre le damos tanto lugar para que todos podamos colaborar y hacer un poquito más está Goico en Santiago del Estero está Goico en el patio del Indio Froilán la está pasando bien al solcito disfrutando bien acompañado rodeado de artesanos de buena música pero ahora ¿qué? ¿vas a cantar Goico? No puedo cantar ni el himno lo canto con mucha emoción y pasión no es querida pero nada más que eso me instalé acá tengo mi mate propio cada uno con su mate respetando los protocolos está la Tere ahí que me preparó uno especial y lo tenemos ya estás ahí estás muy santiagueño estás sentadito con el mate con calma la pisteé con la camisa nada más no es sí, sí una manga torta porque está siendo 28 grados y la estoy padeciendo es Santiago del Estero es Santiago del Estero y eso que leí iba a ser como 30 pero no importa bueno Indio querido buenas tardes ¿cómo le va? ¿cómo estás Goico? ¿cómo estás? bien, bien gracias a Dios bien muy bien muy contento además muy contento que estés aquí en nuestro patio en Santiago del Estero y esta cuna de poetas cantores de músicos de bailarines donde se vive la cultura se vive la cultura viva donde está en este patio donde están muchos jóvenes que se que empiezan a hacer música del folclore y pasan por ese patio y bueno yo pienso que es la crianza de eso nos atendió especialmente porque el programa nuestro va hasta las 5 y media de la tarde porque después se va a meter en la final del campeonato el indio es hincha de Racing y hoy tiene el corazón con la academia que está jugando en la final del campeonato argentino estamos ahí bueno y bueno y vos has sido un gran arquero el gran arquero empezaste en Racing ¿no? no, no empecé pero pasé por ahí una gran pasión pasaste por Racing bueno Racing ha tenido 3 arqueros mundiales Agustín Mario Ceja Filior el patio Filior y vos y yo mirá vos que delante aplaude la gente no sean consecuentes carajo bueno indio querido estamos en que estamos trabajando porque yo me senté hace un ratito no es acá uy pero ya lo terminaste ¿no? te falta ya te falta poquito estamos grabando el nombre porque son los bombos son hechos a nivel profesional estos bombos son exclusivamente por pedido o sea no es el bombo comercial que se encuentra en una casa de música que por general estos son exclusivamente los piden y además cada uno pide un diseño que el que haga estoy haciendo la cruz de la Chacana de los pueblos aborígenes vener el micrófono Teresa ahí está y entonces estoy haciendo grabando esto piro grabando a fuego que esto empezó es una técnica que empezó traveseando con esto y cada vez me he ido perfeccionando eso es lo importante en uno que empiece las cosas y se siga perfeccionando porque no toda la vida se aprende de una sola vez indio ¿qué tipo de madera es esta? el tronco es un tronco de ceibo un tronco de ceibo y el árbol tiene que superar los 30 años entonces para que sea una madera firme y puede ser una buena caja sonora el ceibo es la única madera con acústica propia para este tipo de instrumentos el bombo tiene una porosidad invisible la que guarda el eco del sonido por eso es la profundidad que se le haga cuando golpeas el bombo una cosa es para hacer para danza que tiene que ser el impacto rápido y se corta en cambio para acompañar el instrumento de cuerda tiene que tener eco el sonido porque la función del bombo es rellenar los vacíos que deja el instrumento de cuerda a ver tronco de ceibo perdón tengo una intriga es imposible trabajarlo estacionarlo o sea acá ya lo vemos con la forma pero después necesita un tiempo para estacionarlo para que la madera vaya secando vaya absorbiendo se vaya poniendo en estado para terminar en un bombo lo importante es una vez que supero los 30 años nosotros no importamos la época de cortar y decir la ceiba está abajo está arriba en eso no tengo apenas escuela primaria te digo y entonces lo que sí he aprendido en la vida porque empecé a los 10 años para 11 hacer este instrumento cuando tenía ya por los años antes que murió Freezer Kennedy en 62 62 yo no había nacido un indio todavía el 100 años y bien estabas a punto estabas a punto y bueno y aprendí eso empezamos con mi papá y mi hermano Miguel mi papá Ramón empezamos encontramos un tronco de ceibo en el río pescando y aquí está muy cerca el río está a 500 metros del río entonces pescaba vivimos de eso de la pesca y entonces vos sabes que y bueno encontramos el tronco de ceibo pero el que hacía bombo vivía el hermano de mi papá el tío Polo vivía de aquí a 3 kilómetros en Guaycondo en el pueblo toda esta parte era una zona rural que era una casa después de un kilómetro recién había una casa y bueno y así empezamos con mi papá traiéndose tronco de ceibo y empezamos y después con el tiempo he ido aprendiendo cosas y sigo aprendiendo y seguir aprendiendo hasta que puede tener 200 años nunca termina de aprender las cosas pero lo importante es que le pongas amor lo que haces claro Indio ahora escuchame explícame como de encontrar ese primer tronco de ceibo en el río con tu papá terminaste de haciendo bombo a todos los artistas del mundo del mundo del mundo el circo docelea hay como 18 para los bailarines para el circo y bueno como León Kieco Gustavo Santaolalla y también vos sabés que saliendo del folclore le he hecho más o menos un 70% de los músicos profesionales de folclore del país pero aparte hacerle para divididos para Catupeco las pelotas los piojos no te va a gustar de Uruguay Puc y Maida esos grandes amigos músicos y bueno como Rubén Blade Chayán Shakira Shakira Lila Down el circo do Soleil el circo tenía 7 vamos a incorporar al circo por el año 84 con Juan Saavedra que se llevó el primer bombo para el circo y de ahí se y él es el creador el que puso la danza argentina en el circo la danza y bueno esas cosas muy lindas de a Juan Saavedra con el circo do Soleil exactamente bueno y trabaja toda la familia si si allá allá está Agustín que sobrino nieto Agustín su papá está Lucho el papá de él mira aquí todos llevándose este legado ahí está Fernando haciendo los aros Ramoncito Ramoncito que está haciendo los arillos cada uno tiene su función aquí está el negro haciendo lijando los aros está lijando el indio y tenés idea de cuántos bombos hiciste indio estos 50 59 años haciendo bombos no tengo idea pero qué importante ¿el primero que hiciste lo tenés o no? no no vos sabés que como recuerdo las cosas yo les llamaba el bombo del puchero todos los días era un bombito chico de aquella época porque no era furore entonces hacíamos bombitos para la gente que pasaba de turismo y me iba y me acuerdo me pagaban 20 pesos pero vos sabés que nos alcanzaba para comer en la semana eso un bombito que vendía un bombito chiquito y eso vivimos vivimos una vida además teníamos una enseñanza de vida de la cultura del trabajo de nuestros padres mi papá de mi mamá y todas esas cosas porque vivía y aprendió a jugar a jugar al fútbol cuando tenía 26 años porque antes no teníamos tiempo había que criar los chanchos que criar las ovejas las cabras cuidar y después vas a ver algo que cuando no había pesca nos teníamos para comer papá no tenía empleo entonces para comer nosotros con mi hermano Miguel salíamos a cazar paloma a cazar paloma de noche con una gomera o la onda como nos llamamos nosotros y traíamos lo necesario para hacer un guiso al otro día y si no al otro día tenemos pesca pero hoy que puedo le doy de comer más de 200 pájaros claro vos sabés que no lo podemos no lo podemos hacer el ejercicio porque las cámaras no nos dan a comer a comer a comer a comer no sé si tenemos alguna cámara que los tome mirá mirá como viene a comer a comer ahí viene mirá a comer vamos a comer vos yo tengo que pegarle ese grito para que mi hijo bautista baje a comer ni él va a comer vos le decís así vienen 200 pájaros una cosa de loco nos estás escuchando vos ahora o no si yo los escucho perfecto y los estaba acá bueno estaba escuchando con atención todo lo que estaba contando el indio pero me quedé con algo tengo ganas de preguntarle algo a Tere goico porque me imagino que mientras el indio le hacía le querés preguntar algo si me escuchamos Tere vos me escuchaste no ahora no te escucha porque estamos con otro retorno ah ok ok bueno no le quería preguntar como es también porque ella ha estado toda la vida acompañándolo no también cuál es la parte que le tocaba a ella que mientras mientras el indio le daba los bombos a las estrellas internacionales ella me imagino al menos habrá sacado una foto habrá charlado con alguno que nos chumee algo dice Noe que con tantos años al lado del indio digo y todas estas cosas con las estrellas y hacer bombos para tantas personalidades cuál fue tu papel digo cómo estabas ahí te sacaste alguna foto hablaste con alguien eso pregunta si realmente bueno yo soy licenciada en gestión y bueno y además soy una eterna enamorada y vivo luchando por el rescate y la revalorización de nuestra cultura popular y caminamos a la par Froilán hace bombos y yo hago toda la parte lo que es administrativo de coordinar todo lo que que esté bien todo en el patio de que llegue la gente y que se sienta bien hoy para que vos estés aquí bueno Froilán ha seguido con su función con sus compañeros de trabajo y nosotros nos hemos abocado esto con con Romelia con Pancha con Mistol a preparar todo para que para que vos te sientas cómodo Santiago y bueno todos hacemos un trabajo que es invisible a veces muchas veces para las mujeres pero que nos acompañamos y él es muy respetuoso de las cosas que yo le digo creo que el triunfo que tenemos nosotros porque yo lo llamo un triunfo que no es económico sino de gran satisfacción es de poder caminar a la par y con mucho respeto los dos con nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las ideas pero nos une esto de luchar y resistir para que la cultura popular no se pierda en la Argentina muy bien Indio me quedé me quedé con las ganas digo porque bueno hablamos de la madera el ceibo es un tipo de madera ¿qué otro tipo de madera usás? solo ceiba para la caja sonora sí y después lo que se usa es el aro que lleva arriba sí es un árbol traeme un aro vení traemelo traemelo ese es el aro esta madera es quebracho blanco es una madera el quebracho blanco porque tiene que ser compacta la madera porque también tiene que ver el espesor porque tiene que ver con la afinación de los sonidos esto es un complemento hace el clar perfecto para acompañar al parche tiene que cambiar tono siempre como no puede golpear los dos parches que tienen distintos tonos entonces tiene que ser y hasta el palillo que se utiliza tiene que ser madera compacta para que hagan juego cuando tiene el parche puesto cambia los tonos claro y acompaña a los sonidos ese es el complemento del sonido muy bien para cerrar esta parte del bombo ya y después vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir hablando digo ¿qué tipo de cuero va? ¿qué es cuero de oveja? de cámara los cueros que utilizamos son cueros de cuero cuero de oveja y cuero de cabra el cuero de cabra pero todos son animales adultos ya vas a ver que están estaqueados con clavos al sol y están planchados y bien lavados el pelo para poder afinar sonidos si no no se puede si tiene grasitud no se puede afinar sonidos porque se pegan los pelos y con el golpe y si dejas un pelo largo todo tiene que estar un corte parejo el pelo para que no afecte los sonidos eso es uno este es este parche es la parte de la cabeza del animal este es el centro del lomo entonces eso va para la parte el parche que va la parte de arriba del bombo en la parte superior este lleva el sonido grave acá está terminado y este es el sonido agudo este va abajo este va abajo este este tiene el pelo más largo para los sonidos graves o bajos y este tiene el pelo más corto para los sonidos más altos muy bien me encantó vamos a seguir hablando me voy a pararte en un segundito los voy a abandonar porque me voy a ir para el lado de la música me voy a ir para el lado de la música nos vamos a meter en una pausa pero nos vamos a ir con música increíblemente con los chicos aquí directo desde el patio del indio Froilán aquí en Santiago del Estero con nuestra cultura con muchos jóvenes maestro ¿qué tema vamos a hacer? bueno vamos a hacer un tema de Petego Carabajal soy santiegueño soy chacarera muy bien directamente desde el patio del indio Froilán canta para todo el país soy santiagueño soy chacarera ahora los jóvenes del patio Enzo Celis en el bombo y la voz Santiago Bravo en el violín mi nombre Gabriela Costa era un murmullo infinito venido del más allá era la voz de una madre llenando la inmensidad mi corazón se hizo niño para escuchar la canción era viajera de tiempo era de luz y de amor la tierra la tierra con su latido al universo se unió soy santiagueño soy chacarera como el coyullo cantor nacido desde la tierra soy santiagueño soy chacarera como el coyullo cantor nacido desde la tierra se balancean las ramas fiesta en el algarrobal vuelan las vainas doradas el árbol se vuelve pan se va cunando la infancia se va empezando el cantar con la armonía sagrada de la canción maternal el árbol guarda la esencia del movimiento inicial soy santiagueño soy chacarera como el coyullo cantor nacido desde la tierra soy santiagueño soy chacarera como el coyullo cantor nacido desde la tierra chacarera y tenuas chacarera chacarera sombra enamorada bebe conti ubo torre adentro si la vida es un momento así como llega pasa solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo le pone el trino al silencio y a la tierra la hace agua si el otoño es un lamento llorando flores dormidas si las hojas son heridas que se le escapan al viento para que se lejanía pudiendo ser un encuentro si mi luna es un espejo donde la noche se mira como si fuera un fantasma clamando por ser el día déjame encender el sueño de tu propia fantasía saca saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma tápame con los colores de tu sombra enamorada que la vida sin amor es como un eco en la nada para que mirar de lejos lo que muy cerca tenemos si el árbol que busca el cielo jamás alcanza su anhelo más vale ser leña ardiendo ya a mitad de un sentimiento para que seguir la huella que se pierde en el camino si la huella es uno mismo cuando florece cariño cuando se escapan del alma los ven desamanecidos por eso deja que cante la guitarra del camino por eso deja que suenen las coplas que van conmigo porque el sonar de mis coplas encontrará tu destino saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma tapame con los colores de tu sombra enamorada que la vida sin amor es como un eco de la nada si señor como estamos disfrutando todos acá desde casa ustedes a ir desde el otro lado la música en vivo desde Santiago del Externo están hoy con el patio del indio Froylan así que ahora volvemos así que ahora volvemos tenemos una pausa muy cortita pero quédense ahí porque enseguida seguimos ahí desde el patio del indio Froylan bailando compartiendo esta tarde con los artesanos y haciendo todo con COVID ya venimos dale quédense Acá estamos de regreso les tengo que contar la información que compartimos con ustedes todos los días así que presten atención a este consejo Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe asegurate de que pasen al menos 14 días entre una y otra Más información en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal línea 120 o al 0800 222 1002 Argentina Unida Muy bien en un ratito vamos a volver al patio del indio Froylan porque qué manera de disfrutar esta tarde santiagueña que estamos viviendo aprovechando que Goico está ahí en Santiago después de lo que ha vivido bueno en la selección ayer no hablamos de la selección con Goico mejor ni hablar me parece pero bueno en un rato vamos a conectar nuevamente con el patio de Froylan ahí en Santiago del Estero pero ahora vamos a abrir la ventanita de la ciudad de Buenos Aires nuevamente porque vamos a conectar con nuestro móvil a ver si tenemos ahí las imágenes para arrancar ahí están las imágenes de nuestra ciudad tan linda de nuestra ciudad de Buenos Aires y ahí estamos viendo imágenes del CSK porque ahí es donde vamos a ir ahí nos está esperando Paulita Echeverría así que le damos pase a Paulita hola Paulita buenas tardes llegamos nosotros al CSK porque hoy se realizó el lanzamiento de esta nueva plataforma de cursos y talleres UPAMI para contarnos todo sobre el lanzamiento y este nuevo espacio digital nos acompaña Luana Volnovich buenas tardes ¿cómo andás? hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno sí estamos muy contentos esta es una semana importante es la semana que el PAMI cumple 50 años la institución ¿no? una institución tan importante para los adultos mayores cumple 50 años todos los días de esta semana hicimos pequeños anuncios ayer uno muy importante que sumamos a la fundación Favalor o bueno cosas durante toda la semana pero hoy estamos lanzando la plataforma más grande de la Argentina en materia de contenidos virtuales educativos así que es una plataforma muy grande un trabajo muy importante que se hizo y es importante porque tiene que ver con las actividades que hacen nuestros adultos mayores ¿no? de alguna manera hay comunidad instalada que una determinada edad ya no podés aprender ya no podés ir a la universidad ya no podés nada ¿no? porque sos viejo bueno nosotros combatimos eso porque eso también es parte de de una postura que tenemos de la vida pero también de la salud que hay que salir de la casa luego de la vacuna hoy lo estamos haciendo de forma virtual virtual y luego será de forma presencial pero lo que queremos es que los adultos mayores aprendan estudien se enamoren se escriban aprendan a ser poetas aprendan a ser escritores aprendan a ser periodistas hay una oferta enorme de talleres en nuestra plataforma que hoy es virtual de talleres universitarios y talleres en distintos lugares para nuestros adultos mayores así que estamos muy contentos y muy contentas de lanzar esta plataforma que es la plataforma más grande de la argentina de contenidos así que importante si hoy a la distancia porque no podemos hacerlo de otra manera pero si 7000 talleres tienen que entrar en la página de PAMI donde pueden ver todos y son gratis absolutamente gratis y además se pueden anotar en talleres de universidades que por ahí quedan a 1000, 2000 kilómetros de distancia de donde vos vivís podés anotarte en un taller de periodismo de Jujuy de Tierra del Fuego así que bueno esta herramienta virtual que es un desafío para todos los adultos mayores y para todos los argentinos en pandemia también nos da la posibilidad de poder acceder a esta oferta educativa para pasar el tiempo y para aprender y para conocer gente así que eso es lo que estamos haciendo hoy ¿Es muy importante el acompañamiento de esta plataforma para que los adultos mayores aprendan a utilizarla y a dar el curso? Sí, bueno obviamente que una gran cantidad de cursos que nosotros tenemos son de inclusión digital parte de la oferta que nosotros tenemos es de usar el celular de usar la computadora porque también tiene que ver con el PAMI nosotros hoy avanzamos mucho los medicamentos gratis vinieron con la receta digital que fue una bueno todos nos tuvimos que acostumbrar a usar la tecnología por ejemplo para que la receta digital no sea la receta más de papel pero bueno pero después una vez que la aprovechas y que la sabes usar vos sabés que vas a la farmacia con tu carnet nada más y de repente hay una computadora que tiene tu receta que mandó el médico una vez que uno se acostumbra con ayuda de la familia de los nietos de los hijos que a veces son más duchos para la tecnología uno de repente se te abre como una posibilidad ¿no? entonces de a poquito vamos tratando de incorporar la tecnología en nuestros adultos mayores y por eso también estas 7000 cursos que tenemos muchos tienen que ver con las cosas que nos gustan con el arte con la escritura con la actividad física pero muchos tienen que ver también con herramientas para poder usar la computadora y el celular que hoy parece que es algo bueno cada vez más extendido en la vida que nos toca ¿no? invitamos entonces a todos y todas las que nos están mirando a ingresar a pami.org exacto en nuestra página pueden entrar y se inscriben y es gratis cuando quieran hay cupos para todos son 7000 cursos así que hay lugar para todos los invitamos a todos a conectarse a nuestra página y si el que no sabe cómo conectarse a nuestra página le tiene que pedir ayuda a un nieto o a un hijo que seguro lo va a poder hacer ahí está muchas gracias Pauli una gran noticia espectacular y genial que lo podamos compartir y difundir aprovecho que hablamos de los adultos mayores me va a matar por esto que estoy diciendo pero le voy a mandar un beso a mi abuela Charo que es nuestra es del programa también es la abuela del programa que nos escribe que siempre nos manda sus audios hoy está cumpliendo años voy a decir cuántos años cumple Charo no lo digo qué dicen lo digo o no lo digo tengo me dicen que la proteja pero saben por qué quiero decir la edad por lo bien que está y porque me alegra tanto que esté así llena de vida mi musa inspiradora como le puse yo un videito en mi Instagram personal que bueno la verdad que quiero aprovechar para mandarle un beso porque tanto nos acompaña todas las tardes y la verdad es un placer tenerla así de jovial a su edad así que un beso grande Charito de mi corazón y ahora vamos a leer los mensajitos de la gente que está ahí conectándose del otro lado hay mensajes para Goico también desde Santiago dice hola buenas tardes queríamos saber cómo se llaman los árboles que se ven detrás de Goico buena pregunta ahora vamos a preguntar somos de Plaza Wincul Neuquén muy lindo el programa siempre los vemos familia Espedale les mandamos un beso grande a la familia Espedale me encanta cuando nos escriben a las redes de conectados hola me encanta porque Forlán es el jugador de fútbol o no si mal no recuerdo vamos a preguntarle todo eso a Goico porque ahora vamos a conectar en un ratito con él nuevamente desde Santiago del Estero no sé si ya me está escuchando pero bueno ahora en un ratito conectamos con él ahora sí tenemos que dar otra información porque mañana sábado ya sabéis como lo decimos todos los viernes está el ciclo aguante el cine y ahí tenemos Pericurita para ver mañana a las 10 de la noche puede ser un poco más bajito ahí escuchamos con grandes actores con Federico Luffy con Celia Roth una gran película argentina estamos hablando de Martín H por la pantalla de la televisión pública este sábado mañana a las 22 en el ciclo aguante el cine tenemos plan ahora que estamos todos quedándonos en casa ya tenemos plan para mañana a la noche con las restricciones de fin de semana hay que guardarse hay que hacer un esfuercito más tenemos planazo para el sábado a la noche ya está Goico vamos a conectar ahora con él porque miren la sorpresa que nos está preparando Goico no se la imaginan así que quédense llevamos una pausa vamos a una pausa muy chiquitita y volvemos con Goico dale bueno acá estamos de regreso la gente me está pidiendo que les presente a mi abuela Charo que hoy está cumpliendo años y que forma parte de Conectados porque siempre nos está mandando sus audios y participando y contando y ya todos ustedes de la otra hora la conocen pero la quieren ver bailar a ver tenemos el video porque lo están pidiendo todos a ver tenemos el video esta es Charo conózcanla dale miren te la regalo esta es mi abuela un día puro baile estamos teniendo hoy fíjense que ella está bailando bueno con sus nietos ahí está Juanita mi hija mi sobrino y fíjense que baila una canción de un grupo del que es absolutamente fan que se llama BTS creo TBS no BTS creo mirán y yo lo conozco es Man Millennial es un grupo un grupo coreano la verdad bueno ahí está este es nuestro pequeño homenaje desde Conectados le mandamos un beso gigante y seguimos bailando pero ahora bailamos en Santiago del Estero porque ahí está Goico con todo preparado Goico tirate un paso tirate un paso que me voy a tirar un paso vení acá Tere no me dejes solo que estamos al aire esto es el patio del Indio Froilán estamos acá en televisión en vivo no sé por qué empiezo a gritar así si nunca hablo así aquí es libre y puedes gritar claro puedo gritar puedo mirá vamos a presentarlo no te voy a presentar a Miguel porque en la presentación anterior justamente vimos unos chicos bailando y le queremos dar vení acá que está el sol Miguel y te hace mal a los ojos te parece un futbolista bueno es mi amigo perdón mantengamos la distancia por favor Miguel quiero que nos cuente vengan ustedes mis amigos vengan vengan para acá porque Miguel hace un trabajo muy lindo con los chicos bien Sergio estamos trabajando con hace 25 28 años aquí en la ciudad de la banda con la institución Azaín que es una escuela especial en donde hemos creado y se ha formado en la institución el primer ballet folclórico especial de síndrome de Down es de Santiago del Estero es el tercero en Latinoamérica y es el cuarto en el mundo de bailarines con síndrome de Down hemos llevado a hacer hemos hecho también una un video con León Gieco mundo alas y una gira diferente hemos sido invitados en el quinto capítulo en los 25 años del primer ballet folclórico especial del país muy bien bueno ¿los podemos ver bailar? sí van a bailar una samba ¿es van a bailar una samba? sí bueno le dejamos el escenario a los chicos pará ¿cómo es tu nombre? María Crescedoro ¿el tuyo? Crescedor Américo de Valle muy bien entonces la pista de ustedes el patio de ustedes y ahí tenemos salmita y Cresc nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela si me parece verla pañuelo al aire volar si me parece verla por las trincheras perfumes y agua pa'l carnaval como si serpentina sigue la bailarina brindando danzas de amor ya por las trincheras la bailarina la abuela en mi que te arde bombo llega la gente al lugar cajones de cerveza M es el mesa pa' imitar cuando la orquesta suena baila mi abuela ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! seguimos disfrutando con los chicos ahí venindo acá no te me vayas sentate ahí levantate el barbijo ahí estamos porque bueno porque siempre racite y está arriba no abajo ¿entendés? vos me extrañas de vos bueno estamos ya con todo lo que es sí está mirando está mirando el programa o sea que aumentó el precio porque hoy el bombo de él salió en televisión en televisión ¿cómo se llama? Goico necesitamos que Tere le ponga el micrófono al Indio porque no lo escuchamos nada ahí está ¿qué decía? repetimos que ahora me quedé con la intriga no dijo que Goico era un gracias Goico por visitarnos sos un fenómeno te admiramos en todo Santiago boletero y también un beso a Noé eso es lo que decía él no no nos contaba que ya está el bombo terminado para un amigo y yo le decía que bueno ahora salió en televisión va a ser así que Néstor querido ¿y este? no tiene que una persona que lo tiene que venir a buscar ahora ah bueno bueno ¿y este? sí ¿qué vamos a hacer? traeme este traeme este yo te trae pará pará que no te escucho sino que explícame vas a trabajar vos Goico ¿lo escuchamos ahí? trabajá vos voy a darle una mano ¿no quieres mirarlo? ¿cómo no? ¿quieres mirarlo? no no mirá lo que es ese bombo no lo había visto no lo había visto la verdad te juro no sabía nada qué malos que son mirá mirá qué bueno no qué joven que estaba gracias Indio mis siete re joven gracias por tanta gloria muy bien mirá eso a ver mostrálo a cámara Goico mostrálo a cámara a ver ahí estás explicales proilán bueno y cuando hasta acá está el penal claro cuántos penales cuántos penales pero el penal delante y acá está Diego con la que levanta de la copa mirá mirá hermoso bueno pero de verdad no es que no sabía nada por eso me lo me lo trae ¿dónde vas con esto? yo digo bueno hermoso qué lindo regalo Goico en Kichwa Yanazu que decía amigo este puesto en Kichwa Yanazu en Kichwa quiere decir amigo muy bien impresionante así dale armalo lo va a armar acá en vivo para mí ya le voy avisando a las chicas de Aerolíneas Argentinas que me esperan al aeropuerto a las azafatas que me guarden un lugar para mandarlo porque no tengo como pero bueno me lo voy a llevar perfecto ahí está armado uh querés que te ayudemos yo no te puedo ayudar en nada bueno bueno vos no te puedes agachar porque aquí has comido no yo comí mirá te voy a decir una cosa mientras vemos como el indio arma porque yo llegué y ayudé en la cocina comí empanadas como te vendió como te vendió Tere no me vendió mirá 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 un poquito como me manejaba con el horno de barro y otras cositas mirá no mirá esas empanadas mirá las empanadas ahí mirá ahí está el indio yo observando detenidamente y después le dije cómo se hace esto indio querido y entonces agarré la pala todavía no ahí voy ojo mirá que postura la mía mirá mirá como te serruché muy bien te saco bien terreno de 10 así han salido las empanadas parecían doradas doradas pintadas estaban impresionante acá me está preguntando la producción cuánto te daba el alcoholímetro con ese olor a humo no no el alcoholímetro Tere decir la verdad cuántas copas de vino tomé una 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 tomada una 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 sola tomé una una como tres este es un mensaje también de solidaridad no es porque bueno mi cercanía con el horno así que al que esté en el 3B en el avión le pido que me tenga paciencia porque tengo un olor a humo impresionante también no porque de acá me voy para el aeropuerto mirá vos y caminando vas a ir así vestido oico mirá los tamales o sea que o sea que vas a caer con olor a humo y con el bombo y con el bombo imagínate si le digo que vengo de una biblioteca no me van a creer pero mire mire qué postura mire cómo saqué esos tamales impresionantes de los cuales me comí uno solo para no exagerar pero estaban riquísimos estaba rico esta fue la bienvenida mirá ahí estamos con todos los protocolos ¿por qué? porque cada uno se agarraba su platito su cubierto su copa y ahí lo llevábamos a la mesa ¿no? para no contaminar si voy y ya estuviste pensando que me vas a traer estoy yo ese es Tuti ¿cómo? Tuti se llama el oro Tuti se llamaba el oro ¿qué me decías Noe? no si ya estuviste pensando que me vas a traer porque digo si ya te vas para el aeropuerto ya lo habrás me imagino está todo cerrado acá es increíble es increíble es increíble que están todos los locales cerrados bueno estamos acá para terminar Aprovecho mientras el indio termina este hermoso regalo agradecer a todos los chicos de la técnica que nos han acompañado a toda la gente que se ha acercado al patio obviamente a Tere obviamente al indio a toda la gente de turismo que realmente nos puso a disposición y que podamos hacer este programa y salir de este hermoso lugar Tere muchas gracias a veces trabajan en conjunto el Estado con las instituciones privadas y salen estas cosas hermosas ¿no? muy bien ahí estamos perfecto el indio está como sentado en el banco suplente renegando ahí mirá como suena epa increíble perfecto Tere muchísimas gracias y cerramos con un gato che no sé pero me parece que me mintió porque lo armó ahora es rápido pero me parece que lo otro lo tenía muy bien nos despedimos con música le parece mirar un poquito bien arriba nos vamos con música nos vamos con música nos vemos el lunes si Dios quiere nos vemos el lunes buen fin de semana nos vemos el lunes si Dios quiere acá en Conectados como siempre se quedan con un gato ahí va Goico va a bailar mirá con Tere ahí partió cuando recibas la carta que aquí te escribo cuando recibas la carta que aquí te escribo espero que vengas pronto por todo lo que te digo el campo te está esperando hay que trabajar la tierra con surcos llenos de alfalfa con lluvias que vienan se vuelve una fantasía todo lo cierto el cielo un poncho celeste la noche cristal y estrella que cubre con su silencio la naturaleza el campo te está esperando la vida ha abierto sus puertas